Bienvenidos. Para poder crear y gestionar un canal de YouTube necesitaremos contar con una cuenta de Gmail que nos permitirá acceder con nuestro usuario y contraseña a este repositorio de vídeo. Veamos de manera breve y antes de adentrarnos en el manejo de la plataforma de YouTube cómo crear una cuenta de Gmail para aquellas personas que no tengan una. Aquellas que sí la tengan pueden visualizar el resto de vídeos y saltarse este paso. Bien, lo primero que encontramos al entrar en la web de Gmail, gmail.com, es esta página desde la que podremos iniciar sesión si ya contamos con una cuenta o bien crear una nueva. Esta última será la opción que usaremos. A continuación para crear nuestra cuenta se nos solicita un nombre y apellidos, nombre de usuario y contraseña. Vamos a rellenar estos datos, en vuestro caso podréis utilizar vuestro nombre y apellidos reales, yo voy a crear a modo de ejemplo una cuenta institucional. Al cumplimentar el espacio dedicado a nombre de usuario, asegúrate de que no incluyes tindes ni símbolos, puesto que solo reconocerá letras, números y signos de puntuación. Como recomendación, la contraseña que establezcan deberá tener al menos ocho dígitos y contará con números y letras. El siguiente paso consiste en la verificación de la cuenta a través de tu número de teléfono. Este es un paso necesario, aunque nuestro número no será visible en ningún caso por otros usuarios sin nuestro consentimiento. Además, añadiremos un correo de recuperación al que nos mandarán la información de esta cuenta en caso de olvidar nuestro usuario o contraseña. También deberemos incluir otros datos, como nuestra fecha de nacimiento o sexo. Finalmente, pulsamos en Siguiente y se nos informa de que al dispositivo con el número que hemos registrado en el paso anterior, nos llegará un mensaje con el código de verificación de la cuenta. Una vez lo tengamos, lo introducimos manualmente. Se nos abrirá una pantalla como esta, donde Google nos incita a utilizar otras facilidades que nos ofrece, como la recepción de videollamadas. Yo voy a saltar este paso. Aquellos que estén interesados pueden pulsar en Aceptar. En la siguiente pantalla, Google nos ofrece un resumen de su política de privacidad que deberemos leer para estar informados sobre el tratamiento de nuestros datos. Y una vez hecho eso, en la parte de abajo seleccionaremos las dos opciones que nos aparecen y a continuación pulsaremos en Crear cuenta y en Confirmar. De esta forma, ya habremos creado una cuenta de Gmail que nos permitirá acceder a YouTube con nuestro usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!